¿Qué tal crocheteros y crocheteras? El día de hoy les voy a enseñar a tejer este hermoso llavero de taquito. La verdad tenía muchísimo que no les tejía ideas, pero se viene la mera temporada de fiestas patrias. Ya teníamos como un año que yo no les tejía ideas de fiestas patrias. Obviamente esto se festeja cada año. Entonces vamos a darle duro con estas ideas. Ya tejimos a esta hermosa muñequita, ya tejimos los gorritos y ahora tocó el taquito. Que obviamente no puede faltar en estas fiestas patrias. Vamos a ver este paso a paso, quédense conmigo, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Es completamente gratis y no perderse de nada. Vamos a ver este paso a paso. Y bueno, vamos a necesitar hilas a la abuelita. Yo tengo este que es ideal para mi gurumi. Aquí dice que tienes que utilizar un gancho 2 o 3, pero yo utilizo 1.60. Y bueno, pues voy a utilizar este que se llama tabaco. Este que es un café verde y rojo, ¿vale? Vamos a empezar con el tono tabaco. Esto puede ser un tono kaki también o beige. Hacemos nuestro anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer un punto en cadena y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Esta hebra la vamos a jalar para cerrar nuestro anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos con un punto en cadena y vamos a tejer 6 aumentos. Eso quiere decir que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada espacio. Contamos por aumento, van 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Cerramos con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena y vamos a tejer 1 punto, 1 aumento. De nuevo 1 punto, 1 aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo durante 6 secuencias. 1 punto, 1 aumento, 1 punto, 1 aumento, 1 punto, 1 aumento, 1 punto, 1 aumento. Cerramos con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena y aquí lo que vamos a hacer es que en vez de agarrar toda la hebra, las 2 hebras así, la vamos a agarrar solamente esta que está aquí por la parte de atrás y vamos a tejer la secuencia de 1 punto, luego otro punto y 1 aumento. La secuencia van a ser 2 puntos, 1 aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí ya vamos a terminar, miren, cerramos con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena. Vamos a jalar y vamos a cortar hebra porque vamos a hacer cambio de color. Y nos vamos a traer el tono tabaco. Vamos a tejer una vuelta, igual agarrando la hebra por la parte de atrás. Y vamos a tejer un punto en cadena y vamos a contar 1, 2, 3 puntos y tejo un aumento. Y así me voy a ir tejiendo toda esta vuelta. Si nos estorban las hebras que ya escondimos mediante que nosotros fuimos tejiendo, pues las cortamos. Este tono a lo mejor no se vea muy, muy café en el video, pero es un tono café que viene simulando lo que es la carne. Así me voy a ir tejiendo toda esta vuelta y ahorita nos vemos. Vamos a cerrar, aquí terminamos, cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto en cadena. Aquí ya lo vamos a tejer normal, agarrando las dos hebras. Vamos a tejer 3, 4 puntos y tejemos un aumento. De nuevo, 1, 2, 3, 4 puntos y un aumento. Y así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Aquí ya vamos a terminar de 4 puntos y un aumento. Cerramos con un punto deslizado, subimos con un punto en cadena, vamos a jalar y ahí vamos a cortar hebra larga, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a traer tono verde. Este va a simular lo que es la lechuga o el cilantro. El chiste es tener muchísima imaginación, ¿vale? Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agarrar esta hebra que nosotros dejamos sin tejer en la última vuelta de este tono. Subimos con un punto en cadena y vamos a tejer 1, 2, y tejemos un aumento. De nuevo, 1, 2, un aumento. ¿Sí ven? Así nos vamos a ir tejiendo toda esta vuelta y ahorita que la tengamos nos vemos. Aquí ya vamos a terminar, miren, de 2 puntos, un aumento, hacemos un punto deslizado, subimos con un punto en cadena y vamos a jalar y a cortar hebra larga. Porque con esta también vamos a coser. Ahora, ¿cuál es el tono que nos faltan? Pues es este rojo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, este, como si fuera el jitomate. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues nos vamos a posicionar aquí en la hebra que nos tejimos de esta vuelta que viene siendo la vuelta número 3. Subo con un punto en cadena, cargo, porque voy a hacer punto bajo, punto media varita, y aquí voy a tejer un punto media varita. En el siguiente, otro punto media varita. En el siguiente, otro punto media varita. Hago un punto en cadena y bajo aquí mismo con un punto deslizado. Subo con un punto en cadena, jalo y corto hebra. En total voy a hacer 4, entonces, o 3, ustedes tienen que ver el tamaño. Yo voy a volver a agarrar aquí, subo con un punto en cadena, cargo, hago 1, 2, 3 puntos media varita. Subo con un punto en cadena, subo con un punto en cadena, y bajo con un punto deslizado en el mismo último punto. Subo con un punto en cadena, jalo y corto hebra. Me vuelvo a traer esta parte de aquí, y hago lo mismo. Subo con un punto en cadena, cargo, hago un punto, va un punto media varita, otro punto media varita, y otro punto media varita. No importa si no les quedan centradas, ok. Un punto en cadena, bajo con un punto deslizado, y subo con un punto en cadena. Jalo y corto hebra, y nos queda así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, este taco se tiene que ver hacia acá arriba, así de esta manera. Pues, con estas hebras, ya sea que ustedes quieran utilizar silicón, o simplemente, pues, coser, ya esa decisión de ustedes. Yo voy a dejar una hebra, que va a ser, aquella, esta que está aquí, para poder unir. Igual pueden traerse una hebra aparte, en tono rojo, para poder coser. Yo esto la estoy haciendo un nudo. Así. Esto va a ir así, hacia acá arriba, por eso necesitamos que quede así. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, nos vamos a traer una aguja, vamos a insertar el tono, que sería, para la carne, lo vamos a posicionar de esta manera, y vamos a ir cerrando, agarrando solamente las hebras de adentro. De esta manera. Así nos vamos a ir cosiendo, después, con el tono verde, vamos a coser, vamos a dar unas cuantas puntadas, para que esto se quede así, y después, con el tono rojo, en la parte que sería el jitomate, ¿vale? Mira, aquí ya está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a traer unos ojitos de estos, y con unas tijeras, por ejemplo, yo tengo estas, que es Trooper, no pagan la marca, pero, de todos modos, lo que voy a hacer es que la voy a cortar. Muy potentes que me salieron estas tijeras, me encantan, para este tipo de detalles, miren. Entonces, los corto, y después los voy a pegar con silicón. Miren. Estos son los ojitos más chiquitos que yo manejo, entonces, pues, para que lo tomen en cuenta, miren. Ahora, yo le dejé esta hebra, porque con esta le vamos a poner, eh, lo que es la parte del llavero, pero, pero con esta misma le pueden hacer aquí una sonrisita. Entonces, nos traemos la argolla, y de una vez se la ponemos aquí. Ya que vemos que está bien asegurada, nos la vamos a pasar aquí abajo, de preferencia, en medio del tejido, y le vamos a dar aquí, su boquita. De esta manera. Lo pasamos hacia acá, y cortamos. Y ahora sí, ya nomás esperamos a que nuestra pistolita esté caliente, para colocarle los ojitos. Aquí, de esta manera, y quedaría así. Ahora solamente quitamos estos ojitos, colocamos un poquitito de silicón, y lo colocamos. De esta manera presionamos para que se queden ahí. Y bueno, miren, este ha sido el resultado, la verdad me gustó muchísimo, queda súper lindo, y este es el taquito que se nos une a todos los llaveros que hemos tejido, en estos días. Estos son poquitos, pero se nos van a venir mucho más. Dejen en comentarios como que les gustaría, ya por ahí leí que un charrito, entonces también lo vamos a tejer, así como tejimos esta, vamos a tejer el charrito. Espero les guste este paso a paso, recuerden darle a it arriba, suscribirse al canal, y activar la campanita de notificaciones. Y dejen en comentarios que tal les pareció esta idea, y alguna petición, también déjenla en comentarios. Muchísimas gracias por estar aquí, que Dios me bendiga, a todos mis suscriptores, mis seguidores, a toda esta pequeña familia, los quiero muchísimo, gracias por ver mis videos. Adiós.